Le recito el poema Naufragio de Juan Antonio Pérez. Dice, cielo y mar, entre dos inmensidades vuela audaz el bajero. De pronto, el cielo, su azul envuelve en tenebroso velo y se extinguen del sol las claridades. Todo es sombra y horror. Las tempestades desatan con furor su ardiente vuelo y sobre el roto barco, en hondo duelo, se extienden las inmensas soledades. Cielo y mar otra vez, y otra vez vaga la luz del sol por la marina alfombra. Así también el hombre enmanecido en la mundana tempestad naufraga y al descender hasta eterna sombra, lo cubre el océano del olvido.